Hola, ¿qué tal? Información política y electoral a esta hora porque en 2019 Teleantioquia es la elección. Fin de semana de consultas interpartidistas en Antioquia, Támesis y Nariño, los dos municipios escogidos y más de 14 mil personas que están habilitadas para votar este domingo en la consulta interna allí en el suroeste, en el municipio de Támesis. Dos precandidatos buscan la candidatura oficial del Partido Conservador, esto para aspirar a la alcaldía de este municipio. Veamos. El Partido Conservador colombiano es el grupo político más popular en Támesis. Dos precandidatos se fueron a consulta para que el pueblo decida quién será el aspirante oficial a la alcaldía 2020-2023. Hemos venido trabajando arduamente con todas las entidades del Estado, realizando los comités de seguimiento electoral, consejos de seguridad. Un completo equipo de la Registraduría Nacional trabajó en el municipio para lograr que la consulta entregue resultados positivos. En Támesis tenemos un potencial de votantes de 14 mil 645 ciudadanos. Las mesas van a estar distribuidas. En la cabecera vamos a tener 13 mesas, con regimiento de Palermo dos mesas, con regimiento de San Pablo una mesa. Y en la cárcel vamos a ubicar también una mesa de votación. La Casa de Gobierno será el principal sitio de votación. En la jornada se espera una masiva participación de los tamecinos, municipio que históricamente ha mostrado un importante índice de votantes. Mientras tanto, una comisión de la Gobernación de Antioquia, el Comité de Garantías Electorales, además el Comité de Seguridad, están acompañando la consulta interpartidista que va a realizarse en el otro municipio, en Nariño, este domingo, allí en la zona del oriente. En Nariño se presentará la consulta por el Centro Democrático. En ella participarán John Fredici Fuentes y Orlando Medina. Para los candidatos, la campaña no ha sufrido ataques y se ha desarrollado con tranquilidad. Ya el tema logístico está listo, preparado, registraduría, obviamente ejército y policía que nos acompañan y nos ayudan. Hay que aclarar también que afortunadamente el tema de seguridad es excelente. Se han dispuesto siete puntos de votación en los que se encuentran el Coliseo Municipal, un puesto en el corregimiento de Puerto Venus, y los otros cinco restantes en los centros participativos del municipio, como son Balsora, Vital, El Carmelo, La Linda y Las Mangas. A eso invitamos, a que hagamos este ejercicio democrático de una manera responsable, segura. El registrador municipal de Nariño, Álvaro de Jesús Ferraro, será el encargado de dar apertura a las elecciones de la consulta de los partidos en esta localidad del suroriente de Antioquia. Muy bien, y hablemos de la seguridad. ¿Cómo estará el tema de protección a los ciudadanos en estos dos municipios? Los puestos de mando unificado en ambas localidades estarán encargados de recibir las inquietudes, las denuncias, si se registran anormalidades en los puestos de votación de estos dos municipios. En los municipios de Nariño y Támesis, todo está listo para lo que será la jornada de consultas del próximo domingo. Las autoridades afirmaron que se tiene un plan de riesgo y que hasta el momento no se ha registrado ninguna anomalía en estas zonas. Tenemos prevista desde una planta eléctrica, en caso que se nos vaya la luz, a tener dispositivos de la policía por caso de transhumancia. 31 mesas de votación se instalarán en ambos municipios. Las autoridades estarán realizando monitoreo durante la jornada de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Vamos a estar visibles caminando el municipio, visitando los puestos de votación, lo cual le permitirá a la gente acercarse e inmediatamente aplicaremos los controles. Los puestos de mando unificado en los dos municipios estarán conectados con el Ministerio del Interior para un constante monitoreo y de esta manera garantizar una jornada transparente. Y rápidamente en el cierre hablemos de candidatos. Atención, el Centro Democrático anunció en las últimas horas su candidato único para la alcaldía de Itagüila. Favorecida fue Rosa Acevedo, que obtuvo el mayor porcentaje en el tema de la encuesta. Mauricio Bedoya, Carlos Mario Martínez y Rosa Acevedo fueron los competidores. Y justamente la única mujer en la contienda fue la elegida como candidata oficial del partido para la alcaldía de Itagüila. Acevedo expresa que ahora se propone trabajar, trabajar y trabajar. Lo primero es agradecerle a los ciudadanos porque han legitimado tantos años de trabajo y me han elegido hoy como su candidata única a la alcaldía de Itagüila. Vamos a trabajar para que los ciudadanos sientan que es posible que nuestro municipio tenga un manejo eficiente de los recursos públicos y vamos a recuperar la confianza de los ciudadanos. La hora candidata única asegura que continuará su plan en torno al desarrollo social y económico con el objetivo de que Itagüila mejore la calidad de vida. Tele Antioquia es la elección. Información política y electoral tres veces por semana. En segundos más Tele Antioquia Noticias vamos a mensajes importantes comerciales. Ya vienen Felipe Velázquez y Camilo Sixto Vaquero con toda la información deportiva. Ya volvemos. ¡Gracias!